Yo, 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 ok, ok, me lo tomas en 3, 2, 1, tiempo Vengo cuidando la armonía, hace que esta gente sepa el sol día Entre sangre fría no me meto ni contigo, ni contigo, porque esta noche es solo un día Es mi músculo el nivel de este rapero y yo me llevo el título porque si que soy bueno Te explico porque tu eres un payaso, porque te atreves a meterte descalzo en círculo de fuego Vengo pa' matarte porque tu estas triste, no pasa nada como aquí yo juego al despiste Después de esto me voy a cantar de hacerse sentarte en Zaragoza, hijo de puta, lo que tu no hiciste Me miras y tu crees que te pasas, ya te quiero ando por el fuego y chupo hasta las putas brazas Yo me quemo, me meto en un problemon, hago lo que quiera como el puto Pipi Lemon ¿Qué te pasa más de WhatsApp? El Danish te avisa, tu chupas la brasa y en la battle te vas con la brisa Hermano, que tu eres retrasado, dices que vas a ir a Cantavia, la entrada son 10 pavos Y me va a matarte, yo vengo con la muerte, no pasa nada primo, mano arriba sin conciente Y da Casey O en la plaza con la gente, yo no voy a hacer sobre las filipollas que me ponen enfrente Ya, me ponen enfrente, cada, cada día Mato Casey O enhorabuena por la guía Ahí va con su cría, y hace que sonría Y hace que tu peña no cuide la melodía Mato Casey O en Zaragoza, yo violo el verso porque con el primer caso Y tu eres el fracaso en cada prosa La enlazo donde tu ni la ves puta, chupa asquerosa Sabes que te jodo que aquí soy el MC No pasa la elevanza cada vez que entran el beat Me contragonta un tontito que se cree que volvió en el beat Y que un gilipollas que lo han perdido en el barrio las tres mil Y hago ramas lúdico, no pa' vosotros sino para, para el público Mírame a la cara, mira en mis ojos mi sonrisa de majara Estoy pirado, estoy pirado, pero solo pico y para Ah, ah, estás pirado de toda la mente Pero me parece que tú no puedes superar la mayor fluidez de todo este continente Yo tengo rapidez para que veas que yo puedo matar a toda esta gente Tú manchas la imagen de todo este continente Sabes que te jodo, no corras en el ritmo Hace doble tiempo porque sabes voy a matar Hace doble tiempo, es un normal, tirame los mensajes Tiempo, mucho ruido para los tres ¡Gracias! Recordad, recusad la mierda, ¿eh? Jueces, lo tenéis Alex, lo tiene Lo quiero en tres, dos, uno Se lo lleva de ANI, mucho ruido para los dos Adiós 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 ¡Gracias!